Hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y hoy día vamos a hacer trucos con el skateboard, waveboard, longboard y mucho más Empezaremos con el waveboard Segundo, el skateboard Tercero, el dipatín Cuarto, monopatín Cuarto, Penny Quinto, patines Este es el fin del video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao